Queremos diseminar, distribuir a lo largo y a lo ancho del país saberes, conocimientos prácticos, protocolos de comportamiento, formas de actuar concretas frente a situaciones riesgosas porque creemos que con eso aportamos al trabajo seguro. El tema de la droga es un tema que está instalado en el mundo del trabajo como un problema. Con un problema que tiene que ver con el trabajo digno porque el trabajo digno presupone trabajo seguro, trabajo sin riesgos. Y la presencia de la droga en el lugar de trabajo genera, genera esa situación de riesgo. Ahora claro, el desafío para nosotros era ver si reconvertíamos una situación que es de riesgo, de riesgo para la persona, de riesgo para sus compañeros, de riesgo para la situación de trabajo, si convertíamos esa situación de riesgo en una posibilidad de recuperación. Este programa es un programa de prevención sobre cómo impactan las drogas, el consumo de drogas en el ámbito laboral. No el consumo en el ámbito laboral, sino cómo impacta el consumo dentro del ámbito laboral. Es una iniciativa del Ministerio de Trabajo desde el año 2008 que la hemos trabajado a lo largo y a lo ancho del país en todo este tiempo con distintos gremios, con distintas empresas. Es más, en la mesa que hoy se va a presentar acá, que va a presentar este programa, va a estar representada gran parte de ese arco sindical con el que nosotros trabajamos. La repercusión que nosotros esperamos es la multiplicación de los formadores en los distintos lugares de trabajo, que no tengan que recurrir siempre a Buenos Aires y siempre al Ministerio de Trabajo cuando necesitan, ante una situación de emergencia, saber qué hacer, cómo hacerlo, dónde derivar, tener buen asesoramiento acerca de cuáles son los derechos que corresponden. Esto implica que vamos a dar herramientas para que la gente dimensione realmente el problema de lo que son los consumos de drogas, que no todos son adicciones. Creo que es una responsabilidad colectiva que tenemos como ciudadanos, la de fundamentalmente trabajar por la salud física y mental de las comunidades a las que nos debemos. Y desde el punto de vista de la producción, no cabe la menor duda que el empresariado está asociado a esos objetivos, claramente. Salud laboral no es solamente, y aunque es muy importante, la prevención de accidentes de trabajo, evitar accidentes de trabajo, sino tratar de contribuir a un mejor marco desde el punto de vista de las condiciones en las que la persona humana se desarrolla. Así que en ese sentido creemos que esta tarea del Ministerio es una tarea importante que los sindicatos y las organizaciones empresariales debemos coadyuvar y otras organizaciones de la sociedad civil desde allá, porque el flaquelo de la droga es algo que no es solamente que afecta al mundo laboral, afecta a la sociedad en su conjunto, al mundo estudiantil y debemos trabajar para una población sana.